La tormenta Urd golpea a Escandinavia con la fuerza de un huracán. Los fuertes vientos obligaron a cortar el lunes durante unas horas el tráfico en el puente Oresund que conecta a Copenhague con la ciudad sueca de Malmo. El servicio este martes se ha restablecido con normalidad. Según el Instituto Danés de Meteorología, la tormenta ha registrado mediciones de la fuerza de un huracán en varios puntos de Dinamarca. Gracias por ver el video.